La primera vez de este mes Yo creo que debería pagar la multa Lo dejarán en paz He visto lo que hacen si lo pagas Pero claro, si el viejo Tom sigue pagando ¿Qué les impide ir a por todos los hombres? Eso es demasiado Debo mantener mi negocio para que mis hijos puedan romper ¿Quieres mantener tu negocio y a tus hijos? Pagarás, ahora ¡Lo tengo en mi línea de tiro! ¡Tengo un disparo claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡FIRE! 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 ¡Adiós, Hevo! ¡PRE! 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 ¡PRE!